FM 89.1 Radio Universidad Me da, me da la impresión a mí, no es que yo tenga un favoritismo porque tengo familia y demás pero me da la impresión a mí que Santiago del Estero es la capital de la Chacarera A ver, es la capital de la Chacarera ¿Podemos escuchar alguna, algo de los Carabajal? Ya que los estamos nombrando tanto, están festejando los 55 años y el 8 de diciembre van a estar por aquí, por Buenos Aires A ver un poco de los Carabajal Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mi recuerdo de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda ¿Así que te gusta mucho esto? Esta es mi chacarera preferida Es tu chacarera preferida ¿Te gusta bailar la chacarera? Me encanta bailar la chacarera Me encanta, me encanta, me encanta No sé qué pensará Walter Carabajal que ya nos está escuchando ¿Cómo va? Muchísimas gracias por atendernos Qué lindo tenerte por acá en este festejo de los 55 años ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, un placer estar con ustedes, con la audiencia Escuchando nuestra música, folcladores Y bueno, interpretada por los Carabajal Una chacarera hermosa que ha sido Ya es un clásico para el repertorio de la familia Y bueno, de Santiago también, ¿por qué no? ¿Qué tal? Así es, así que bueno, vi que ya empezaron, ¿no? La gira para festejar estos 55 años de trayectoria Uno de los grupos más emblemáticos de folclore argentino Pero que ahora el 8 de diciembre se van a presentar aquí en Buenos Aires Se eligieron el Día de la Virgen Así es, una fecha muy especial para todos los creyentes Bueno, se ha dado así Vamos a estar en nuestra tienda El 8 de diciembre Festejando con toda la gente Que quiera acercarse esa noche Seguramente va a ser una noche inolvidable Porque, obviamente, para nosotros, para los Carabajal Es una fecha muy especial Porque, primero, porque no es fácil llegar a los 55 años Y de la forma en que llegamos, ¿no? Porque estamos con muchas ganas de seguir, de hacer cosas, de proyectos Y otra porque la gente ha hecho posible que el conjunto Que la historia del conjunto, más allá de los integrantes Este presente dentro del cancionero Y de la memoria folclórica argentina Así que nosotros, en forma de agradecimiento, queremos festejar con toda la gente Que quiera acercarse esa noche A festejar estos 55 años de historia de los Carabajal ¿Y van a tener invitados? Vamos a tener invitados, sí Pero en el caso de los exintegrantes Va a ser algo que todavía lo vamos a tener que confirmar Porque, como sabrán, son fechas medias Ya para fin de año, casi cerca de las fiestas Y cada uno quiere estar cerca de la familia Algunos que tienen compromisos Va a ser una fecha bastante complicada en ese sentido De poder reunirlos a los que nosotros queremos invitar Faltaría confirmación, nada más Pero, obviamente, nosotros queremos invitar a mucha gente Muchos colegas, mucha gente que ha estado en el conjunto O que no, o que son amigos, hermanos del camino folclórico, musical Obviamente, si fuese por nosotros, lo invitaríamos a todos Pero, obviamente, no se puede Y ellos no pueden por compromisos que han tomado anteriormente Así que, vamos a tratar de ir confirmando A medida que vayamos teniendo el sí de los colegas Así que, por el momento, no queremos decir nada Quiénes son Che, Walter, lo interesante Me da, esto me la ha impresionado Y no es por pasarte la franela Pero creo que ustedes han sido un poquito los embajadores No solamente de Santiago, sino del folclore Ya no te hablo, por supuesto, de la República Argentina Porque en la República Argentina quizás no hacía falta embajador Pero sí al mundo, ¿no? Creo que han exportado, por lo menos la Chacarera Los Carabajal le han puesto el sello al pasaporte Para hacerla más grande aún Sí, vos sabés que Teniendo en cuenta los antecedentes Por ejemplo, yo sé que Andrés Acerreta Fue uno de los primeros que llevó la Chacarera A la calle Corrientes Ahora, de ahí que haya trascendido las fronteras Creo que sí, el apellido Carabajal O el grupo, mejor dicho, los Carabajal Creo que han sido los primeros Que yo tengo conciencia y conocimiento, por supuesto Así que, sí, como vos dices Creo que hemos tenido la suerte De poder trascender y poder viajar Y conocer otros países Llevando nuestra música Con todo el profesionalismo Y todo nuestro amor Y autenticidad Para con la música Y tratando de dejar bien parado Nuestra riqueza cultural Nuestra riqueza en cuanto al cancionero popular Así que, bueno, nosotros estamos muy orgullosos De haber podido llevar nuestra música A distintas partes de Latinoamérica y de Europa Así que, y de África también Así que, muy contento y agradecido a la vida Y a la música, por supuesto Ahí está, qué hermoso festejo ¿Y cómo sigue la gira? ¿Por qué otros lugares van a estar? Bueno, vamos a estar Ahora, este fin de semana que viene Vamos a ir a, por aquí, por Córdoba Por Montserrat, perdón, Montecristo Después, Villa María Cutralcó Y Belizo, ahí en Buenos Aires Sería 10, 11, 12 y 13 Después, bueno, se viene la fecha De, bueno, de ahí De la trastienda Luego, en enero, ahí se vienen los festivales Bueno, ya estamos confirmados en Jesús Somaría el 12 de enero El 22 de enero en Cosquín Después hay fechas también confirmadas Pero en este momento no tengo la agenda a mano Pero, bueno, seguramente Pero, bueno, tendrían que pasar también Que tenemos acá un teatro Que hace muy poquitito Lo tenemos inaugurado En el Teatro de la Universidad Que es muy grande Tendrían que pasar por acá también, ¿eh? Claro, sería hermoso Sí, ¿por qué no? O sea, nosotros Si fuese por nosotros Pues estaríamos En todas partes del país Con toda la gente Así que, bueno Sería cuestión de ir Arreglando, viendo Capaz que no vas a poder elegir una Pero tres Las tres chacareras preferidas De Walter Carabajal Una es Pampa de los Banaco Pampa de los Banaco O la Telecita Están ahí a la misma altura ¿Por qué? Por varias razones Una por el swing Que tienen Las chacareras Y otra porque han sido Como las primeras Chacareras Las primeras chacareras En la formación Primera La primera formación Que han tenido Los Carabajal Han sido las primeras chacareras Que han grabado ellos Y gracias a esas chacareras Han sido conocidos Como autores Y como intérprete Así que A Pampa de más Bueno Se ha instalado En la gente En el corazón de la gente Y hay mucha gente Que todavía las conoce Las recuerda Las pide Obviamente Y cuando la escuchan Es como si la escucharan Por primera vez Ahí nomás se ponen a bailar Cantan las chacareras Conocen la letra Esas son dos De las chacareras Emblemáticas Que más me gustan a mí Y otra Bueno Entre Cristóbal Sin golpea Porque es una chacarera Es un himno ya Para los Carabajal Walter Carabajal Muchísimas gracias Por estos minutos Aquí a Radio Universidad Un beso a toda la familia Y bueno Para los que nos están escuchando Ya están todos invitados Al menos al 8 de diciembre Y si no A alguno de los lugares Que mencionó Walter Así que un abrazo Y nos vamos a seguir Obviamente con un tema De los Carabajal Muchísimas gracias Bueno Los esperamos a todos El 8 de diciembre Entonces en la trastienda A ustedes también Por supuesto Y si se da Ahí en la universidad También Ahí está Y por qué no Acá los tenemos A los Carabajal Un abrazo Walter Gracias Muchas gracias Ahí está El 8 de diciembre Se presentan en la trastienda Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca El 8 de diciembre